¡Ey! ¡Gracias! ¿Cómo viste? ¡Gracias! ¡Gracias! Nadie lo cumple como yo Tengo varios cultistas que de raperos del pro Contistando las entrevistas con mi código basol Tengo a mente putas fichas pa' pegarme un revolcón Con mi flote mi hija distanza la decisión que tomo Me tiran las drogas que me como Los mundiales que más somos Putas no vengo del moro Vengo de una estrella muy letrada En el barrio no se quita hacer pica más La mujer va a comprar el taxi que tiene su acta Si alguno me explica que puta me tiene que perdonar De verdad, tengo un síndrome de insultar ese raro ¡Para conmigo un poco de algo que debe de ser raro! Me buscaron con un paro con un aparato rico Las lecciones no las olvido Tengo todo el amor cultivo y aprendido demasiado poco tiempo Lo estoy así mirando, todavía no me comprendo Por eso a mi nadie me cree ¡Es lo que digo la verdad! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!